Un hombre de 28 años de edad, faliado muerto en la habitación número 27 del pabellón Bonjumbol, del distrito de Baños del Inca, hasta donde llegó para bañarse sin imaginar que encontraría la muerte. El aliazgo fue hecho por parte del personal de limpieza, quien dio parte a los efectivos de la comisaría de Baños del Inca, quien de inmediato se constituyó al lugar comprobando que el cuerpo yacía de cúbito ventral, a donde ingresó a las 11 de la mañana. Pasadas las 3 de la tarde llegó el fiscal Waldo León Cabanillas, quien acompañado por los peritos de la Divincri, realizaron el levantamiento del cadáver, que fue conducido a la morgue central para la necropsia de ley. El hombre de nacionalidad española fue identificado como David Osoro González, quien al parecer padecía de epilepsia. Sin embargo, los peritos han iniciado su trabajo para dar con las verdaderas causas de este deceso. Se ha dado la necropsia de ley y se ha aprobado la investigación correspondiente. ¿Es de nacionalidad española? Es de nacionalidad española, sí. Desde Cajamarca, para TV Noticias, informó Edwin Zambrano. ¡Cación de un granarts estadounidense! ¡Cación de un granarts estadounidense! Secretaría a la N Win.